Bien, ahora vamos a practicar y ustedes me van a ayudar. Vamos a recordar los números anteriores que ya hemos estudiado. A ver, acá hay unos saquitos, ¿verdad? Hay unos saquitos y dentro de los saquitos hay canicas. Así que vamos a contar las canicas. A ver, ¿cuántas canicas vemos en este saquito? Tenemos una y dos. Tenemos dos canicas. Entonces voy a colocar el número. ¿Qué número voy a colocar? Muy bien, el número dos. Escribo el número dos que es el que se parece a un patito, ¿no? Vamos acá con este ejercicio. ¿Cuántas canicas tenemos aquí? Tenemos, contemos, una, dos y tres. Muy bien, tenemos tres canicas. Tengo el número tres. Tiene dos barquitas. En este saquito, ¿cuántas canicas tenemos? Tres. Muy bien, Briana. Tenemos una. El hombrecito flaquito, flaquito. El número uno. Y en este saco, ¿cuántos tenemos? Cero. Cero. Muy bien, el número que parece un huevito. Cero. Muy bien, ¿eh? Que sí se puede. Sigamos practicando. Hay que seguir contando. A ver, en este, en este acá. ¿Cuántas casitas hay, Saíd? Saíd, atento. ¿Cuántas casitas hay? Una. Contamos, contamos. Una, dos, tres, cuatro. Pongo el número cuatro. ¿Cómo es el cuatro? El que parece una sillita. Muy bien. Y contemos aquí. Parecen vasitos de yogur, ¿no? A ver, contemos. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este número todavía no lo hemos practicado. No lo hemos estudiado, pero hay que colocarlo, ¿ya? Que para la próxima clase ya estamos. Y acá, ¿cuántos gatitos hay? Muy bien. Hay una y dos. Dos gatitos. Nuevamente el dos. El número dos es el que parece... Patito. Muy bien. ¿Y cuántos caramelitos hay acá? A ver, dime, Tiago. ¿Cuántos caramelitos? ¿Contamos juntos? A ver, Tiago. Una, dos y tres caramelitos. Uno. Saídita. ¿Cuántas florcitas hay aquí, Kaila? Uno. Muy bien. Hay una flor. Y el número uno es el flaquito. Uno. Contemos cuántas avesitas hay acá. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Aves. El número cinco es el gordito, el gordito, el gordito. Ahí está. Muy bien. ¿Se dan cuenta lo fácil que es y lo sencillo que es cortar? Vamos a estar practicando, ¿ya? Vamos a estar practicando. Muy bien, niños. Y mamita, por favor, no dejen de practicar. Ya, ya está llegando la tarea. Me hacen toda la tarea y salen atentos siempre y teniendo hacer las tareas siempre. ¿Ya? Recuerden que se tienen que quedar en casita. Muy bien.